Hola compañeros, mi nombre es Julia Muitrago, del grado séptimo. Hoy les vengo a exponer un invento de Leonardo da Vinci llamado La Ballesta. Para realizarlo vamos a necesitar los siguientes materiales. Cuatro palos de balso de 20 centímetros, un palo de pincho, un gancho, cauchos, un trozo de pitillo y cinta. Ya con estos materiales podemos empezar a hacer nuestra ballesta. Cogemos dos palos de balso y los pegamos con cinta, de esta manera que queden nivelados. Lo mismo se hace del otro lado. Ya con esto pegado hacemos lo mismo en los otros dos palos. Listo. De este lado vamos a colocar el trozo de pitillo y lo vamos a pegar. Después de esto vamos a unirlos en forma de cruz, de esta manera, y los vamos a unir con cauchos, de esta forma. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo vamos a hacer. después de esto vamos a colocar el gancho en esta parte con cinta la manera que viene ajustado desde estamos a colocar estos cauchos de esta manera y lo vamos a colocar acá de manera que quede abrochado ya colocada la pinza colocaremos los cauchos de esta manera ahora colocaremos el palo de pincho bueno amigos así es como queda nuestra ballesta y procederemos a dispararla mi estrategia de venta es el comercializar la ballesta a los bases militares y a los estados de forma directa y sin intermediarios desarrollando mayor utilidad y dando a conocer un arma revolucionaria por su facilidad de uso, potencia de tiro y alcance de su flecha y 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